El equipo se ha integrado por Benítez Camacho, Gaelichel, Garciaro Cesarí, Guzmán Magarro con Mariana, Robles Miral van a estar ahí y su servidor Cesarí. Bueno, el sistema circulatorio comprende de los sistemas que están separados. Este viene siendo el sistema cardiovascular junto al sistema lispático. Hablamos principalmente de los vasos lispáticos. Estos todos se encargan de bombear, de transformar y distribuir lo que es la limpa y la salvia que habían sentido sanguíneos por todo el organismo. Bueno, en general todos los órganos comprenden ambos sistemas. Pero no todos los órganos del sistema lispático comprenden parte del sistema circulatorio. Aquellos con la figura son aquellos que no. Se relacionan pero no están ido directamente al sistema circulatorio. Bueno, iniciando con el sistema cardiovascular, como se muestra en la escena circulatoria, que se comprende del corazón y los vasos sanguíneos que vienen siendo arterias y venas. Es lo que hace el poder, el transporte y distribuye la sangre por todo el organismo, o por toda la arteria que contiene capilares, o redes vascularizados. Como se mencionó, está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos que vienen siendo arterias y venas. Bueno, iniciando con el primer órgano, el corazón. Este bien lo actuó como una bomba dentro del sistema. Esta es la que bombea por medio de su musculatura. Un músculo instintivo de este es el músculo cardíaco. Este es acompañado por redes nerviosas que apoyan a que sea un movimiento involuntario del organismo vivo. Este genera los tipos de circulación. Lo que viene a hacer es la circulación pulmonar que va a dar pulmón al corazón y la circulación sistemática. Que va a partir del corazón a cualquier órgano y cualquier regido del organismo muscularizador. Bueno, la pared del corazón. Esta comprensión es lo que viene siendo el tendocardio en el barrio. ¿Qué? Pericaleo. Son las tres fuertes que comprenden la pared del corazón. Bueno, iniciando por el epicardio. ¿Qué es la superficie más externa del corazón? Es que comprende de una lámina visceral que con la orilla tiene parte de grasa que viene con la orilla y células mesopeliales con alguna capa del tejido negativo que generalmente es adiposo. Por eso tiene una textura celosa. Esas células mesopeliales es el criterio planosimilante. Debajo viene el tejido cognitivo y el tejido cognitivo es donde se hacen las segregaciones y es que la circulatoria o nerviosos. Porque no hay que analizar los nervios. De ahí lo que continúa hace miocardio, que es la sombra central. Dentro de estas secuencias se encuentran principalmente estas células que vienen siendo llamadas fibras o principalmente el músculo cardíaco. Son células estreadas y divididas por sus estrellas. Son de un solo núcleo y se deciden por contar con los discos enterrares. Que son los puntos del clave entre estas células. Comprende entre ellos tejido cognitivo. Además de entre ellos el alfotra nervios utilizado. Ya que estos generan movimiento que no es controlado por organismos y no se da de manera constante. Por los núcleos, por los problemas independientes que se encuentran entre esta área. Al partir de la contracción de estas células se genera el bombeo de sangre. Y por último se encuentra el endocardio. Que es una membrana delgada que se encuentra en área más superior. Esta línea se encuentra aquí. En el que es el endocardio. Ya que esto se forma de un epitelio que se distingue de manera superior de manera tólica. ¿Qué son las células endoteliales? ¿Cuándo? ¿Qué son las células endoteliales? Es el que está en el portal que no pasa bien. No es que habían haciendo... En los libros lo marcan así. Ya que habían haciendo una fitella. Pero... Pero... Usualmente el primer día es el nombre de la participación. Es el nombre de la participación. Es el nombre de la interna. Por eso es como lo manejado en los libros. Por lo que lo potequen. ¿Es la tapa subendocardia? ¿Es la tapa subendocardia? ¿Es la tapa subendocardia? O sea la última frase se pone ahí. ¿Se refiere algo sufrido? Se refiere a el que se pone en el área sobre el yo no soy sonido de los de ellos porque de repente son ¿Puedes hablar más alto? En el caso venían dos cartas En el pericardio era antes No, es es epicardio No, sí, sí está en el pericardio que es tradicional y maldicución tenía dos partes de un cartio un pericardio y un pericardio ¡Ah, está! ¡Ah! 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 Bueno, comentando con los vagos sanguíneos, los vagos sanguíneos vienen siendo las peras que forman los cuerpos, que también tienen una tubería que recorre el organismo, eso se incluyen dos de ellos, lo que vienen son las arterias y las venas, esa es la principal diferencia que tienen en perspectiva, ubicando en relación a la circulación del corazón, ya que las arterias, la circulación va desde el corazón a diferencia de las venas, que van hacia el corazón, en algún punto el de los vagos sanguíneos pasa de las arterias a las venas, para llegar al corazón, que se punta para una sola cavidad, entre las caídas del corazón, las arterias se distinguen por poseer una pared más gruesa de las venas, aunque éstas en un mayor diámetro, ya que éstas como son consecuencias de éstas, necesitan menos presión, ya que a menor presión, la diferencia de las arterias. Una peculiar que me he encontrado mucho sobre lo que se da, al hacer un corte de las arterias generalmente no se ve el virus sanguíneo dentro de ellas, es un grado con menos corte de el virus sanguíneo dentro de las arterias. Bueno, así como se logra ver una gran diferencia, una característica que distingue la arteria, es que al hacer un corte histológico, suele permanecer con mayor precisión la forma de redobla, o circular, a diferencia de la de las arterias. Además, tiene una misma confusión, suele desmoronarse un poco para hacer un corte. Como se ve, tiene, en lo que es la próxima vez es un grado de las túnicas, se observa que en esta capa uno se encuentra más ancha que esta, que es la característica diagnóstica entre vena y arterias. de las células. Ah bueno, las túnicas son cortes de movimiento de los vastos de los niños, y están sobre la única íntima, la única media y la única apéndice. La íntima es la que está en la parte inferior, que está pegada hacia la luz interior de la misma arteria, y está constituida por otra capa de hipoteria, que es el criterio, creo que es simple. Después, como sea, fuera del vaso sanguíneo, es una capa del tejido con punitivos, que se llama súper arterial, que es generalmente laxado. Y después, una capa de membrana de las células, que es hecha de víctimas de las células. Después, la técnica media, está hecha de músculo liso, que va de manera perpendicular, como que está rodeando al vaso sanguíneo. Después, otra membrana elástica. Y bueno, aquí podemos ver la diferencia entre los dos. Ahorita les explico la parte. Esto es la de la arteria, y esto es la de la vena. La de la arteria con la arteria. Bueno, esta es la parte de la última. Y aquí, esta parte, donde está pegada la luz, es el arterio con la mineral de la simple. Después, una capa pequeña de tejido con punitivo laxo. Y casi nunca se ve la membrana elástica. Lo conseguí de la técnica media, que en la arteria siempre va a ser súper grande. Y en la vena, casi no se nota. ¿Por qué? Porque las arterias, como van desde el corazón hacia el cuerpo, tienen que soportar la presión que el corazón hacia el cuerpo. Entonces, por eso necesitan esta capa más grande para que no se pongan. Ah, y por la verdad no, porque no tienen que soportar la presión, porque lo que hace la vena es que lo van a hacer para que no se pongan. Tienen la arteria, que es la capa más externa de las arterias. Es hecha de cuidado conmigo, con tiras semásticas. Y que tienen, no como otras bases más chiquitas, que son nervios. Y que son nervios chiquitos que... Ayuda en la contracción. Bueno, la función de estos órganos y de las arterias. Es donde nos ocurre. Pues sí, la ayuda prácticamente a que se inerga el tejido de la... Ay, pues... Cuando lo vean en sus anotías, sí, sí, sí. Eh... La técnica íntima. Tienen que ver aquí la... Parte del exterio. Mi plano es muy simple. Luego, lo mismo laxo. Luego... Eh... Un... 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 Esas venas siendo la forma en que las venas, las arterias, los vasos antiguos, se obtienen en clientes. Algunos clientes necesitan un apoyo y tienen este mecanismo, que suelen miembros de sí mismos o de otros vasos, por un apoyo entre ellos, que va ramificando dentro de ellos y por eso hay que tener mucho más acercadas. Bueno, en las venas, como ya lo habíamos mencionado, las circulaciones hacia el corazón generalmente aparecen de las membranas lásticas, interna y externa, que están entre la tónica íntima. La ésta es la central de la tónica íntima y la tónica media y la tónica. A veces no las tiene, pero a veces sí, pero no se ve muy bueno. Su luz, la parte interior de la vena es mucho más grande que la de la arteria y pues podemos alucinar en cuatro, que son las células, las más pequeñas, las pequeñas que van del punto 1 a 1 milímetros, las grandes que van del punto 1 a 10 milímetros, las grandes que van del punto 1 a 10 milímetros, las grandes que van del punto 1 a 10 milímetros. Los células, las pequeñas y las pequeñas, por otra parte starter, rosina y elsina, qué es lo más tan necesitada. Esos tienen formidgard容易 de regular el gluco sanguíneo al para causarces las carlas sanguíneas, regular lo que siempreятсяo en la mitad del capilar también. El cuerpo es el arrivé de la discriminación de la barriga. El cuerpo está arriba, como se observa, es que rodean los vastos que vienen sin esta niña Cada uno de ellos está rodeando y creciendo algo especial. Vamos para regular tal parte del grupo, además de la psicosis de... Bueno, las rémulas son las que recogen la sangre de los capilares, los capilares son los que van a formular. Y es la que facilita la migración de la sangre. Para necesitarse una rémula, que me parece muy chiquita, y su tónica hay en mi mano. En los medios es un portal, y tiene después una lámina basada. El género conjuntivo es muy disperso y la cámara es muy chiquita, la punta es de la vida. Y empieza como a juntarse con el músculo vicio, después la beneficia, que es tejido conjuntivo, con muy positiva. Y sus capas son muy, muy, muy lentas. Aquí podemos, como, ya, diferenciar entre una bacteria y una adentro. Después, uno más de las pequeñas, pequeñas y grandes. Y estas tienen adentro algo que se llaman válgulas, que es en mi nivel, también se les puede decir para que las especulaciones. Y lo que hacen ellas es que permiten que no se regrese la sangre. Entonces, va pasando la sangre, hacen estas. Y lo que hace es que no se regrese, porque es que no se regrese, porque es que no se regrese. Entonces, aquí hay unaوف. Entonces, aquí es el tema. Aquí es el tema, aquí es el tema. Aquí es el tema, aquí es la animación, pero es el tema. Se encuentra en esta suma una abierta como aquí. Y esta, se te encierra como aquí. Aquí va cada copo, cuesta, que no abriendo. Y lo que hace es que pasa la sangre y no se regresa porque se puede adaptar. Aquí hay un modelo en cómo se apoya a partir de los metálicos del sistema muscular. Ya queda el tercer peso de los músculos, el tercer peso de esta presa y al igual también parte del bordeo. Es un apoyo que tienen las venas al no tener la misma presión que tienen las arterias que van en el corazón. Es un sistema de bordeo de apoyo con el músculo. Como esto es al lanzar, crean una presión que abre las compuertas para que pasen. Pasen los metidos en línea. Para diferenciar entre una vena grande y una pequeña o pequeña, vamos a usar sus tónicas. La tónica de la vena grande, la cuca íntima, está hecha de endometria y guardas. Hecha de endometria. Hecha de endometria, pero... Y la..... unouble Y... tamence... Y h��jou un pouco o Había una diferencia, esta es la túnica íntima, pero no es la túnica íntima, pero no es la túnica íntima, pero en general, supone que se va a dar el igual, después de la túnica media está hecha del legible con un poco de celula con el escuro liso, y en las medianas se pueden ver las células reticulares, y no se ve mucho musculo liso, en la túnica artificial es un musculo liso, pero en la media está como recubriendo, a ver, en la túnica artificial, hay como la otra túnica íntima. También se pueden ver celulas de cúculo antiguo, dependiendo... y 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 capilares sanguíneos, pero se pueden mostrar en tres, que serían los capilares continuos, los fenestrados y los musoles. En los continuos la membrana basal, bueno en todos la membrana basal es continua, pero solamente en el continuo la capa endotelial va a ser continua completamente, o sea, va a permitir que entren un poco las sustancias adentro, pero no va a permitir que salgan demasiadas. En los fenestrados, su capa endotelial tiene un poquito de más humillitos, que permite la salida de las sustancias. Y en el sinosode se puede tomar cualquier forma, depende de la estructura en donde estén. Generalmente los ilusoides son más los que tenemos en los órganos hepáticos, como el vaso, etc. Estos están demasiado operados y esto les permite que sean un poquito más. También, bueno, otra de las características, no tanto como para identificación de las venas y las arterias, es que las arterias son las que van a transportar el oxígeno, y las venas no van a tener oxígeno, van a tener un poco de oxígeno en su cuerpo. Por eso, generalmente, son diferentes como que la sangre que sale de una arteria a la sangre que sale de una vena. Muchas gracias. Gracias por ver el video.